¡Ay, pero qué buena persona este hombre! ¡Súper atento! ¡Qué ganas de ayudar! Un tipo solidario pensó la conductora, justo que su auto presentaba problemas. Aquí adelante hay espacio, se puede detener, le comentaba haciendo gestos con las manos. No era un estacionador informal, pero sí quería una propina y una bastante millonaria. Fue todo tan rápido, pero como que a ella le dijeron que... ...lo que comentó de que en la rueda tenía algo, lo típico que cuentan del cuento del tío que hace esa trampa. Supe como que era un robo porque ella dijo como que no iba a poder recuperar su plata. Yo supe que algo le había pasado por eso. La supuesta intención de ayudar se esfumó en un instante. Abrió la puerta trasera y se llevó una mochila con 22 millones de pesos en efectivo... ...ante la mirada atónita de la víctima que recién bajaba del vehículo. Siente un ruido extraño en la parte posterior de su vehículo, procediendo a estacionar el vehículo. Se le acerca un sujeto desconocido, ofrecerle primeramente ayuda... ...y posteriormente abre la puerta posterior del vehículo y sustrae la mochila contenedora del dinero... ...que ella había retirado de la entidad, huyendo en dirección y medios desconocidos. Este vehículo ya esperaba al ladrón metros más adelante. Luego de forcejear con la hija de la víctima que iba con el dinero, corrió hacia allá para escapar. Había retirado el dinero a las dos de la tarde en esta sucursal bancaria correspondiente a una herencia. Solo avanzó 600 metros, unas cuatro cuadras, cuando la atacaron aquí. Es un sector próximo a la moneda. Creemos que porque vamos en un auto, porque vamos con más gente, no nos va a pasar nada. Porque la seguridad ya está demasiado vulnerada. Yo mismo he ido a retirar cosas, porque, o sea, plata. Y uno está en la ventanilla expuesto y está la cola detrás. Que no dejen que la gente esté con el celular adentro. Y saber la gente que entra a buscar plata y todo, que los guardias estén más atentos. Según la investigación, marcaron a la mujer al momento de cobrar un vale vista. La siguieron por varios metros hasta el momento que se estaciona. Cuando apagó el motor, las puertas se abrieron. Aquí hay una información de una persona que está al interior, seguramente haciéndose pasar por cliente, que está viendo quiénes son las personas que retiran alta suma de dinero. Obtienen una víctima y a partir de eso viene todo lo que ya está planificado. Este delito comienza dentro del banco, pero termina en la calle. Llegar en un vehículo y retirarse en otro, ir acompañado, pedir ayuda al Ejecutivo con antelación son algunos consejos. La persona que retira una alta suma de dinero tiene que salir absolutamente convencida que es un blanco que puede ser víctima de este delito. O sea, eso es lo primero. Algunas opciones que recomendamos para evitar portar dinero en efectivo son servicios de pago alternativos como la transferencia electrónica de fondos, las tarjetas de débito y crédito y el uso de vale vista. Y por si quedaban dudas, el vehículo de la mujer tenía la rueda derecha trasera pinchada. Se presume que por acción de la misma banda, la que es buscada por la PDI.